hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice haya el conjunto solución de las siguientes inequaciones y ahí tenemos un conjunto de inequaciones bien vamos a comenzar con la primera de ellas entonces la primera de ellas nos dice 4n menos 3 menor a 25 qué hacemos para resolver esta primera inequación lo que hacemos es en ambos lados vamos a sumar 3 si a cada uno de los lados de la inequación le añadimos 3 con la intención de eliminar menos 3 con el 3 positivo 25 más 3 28 y ahora cada uno de los lados los vamos a dividir por 4 entre 4 y aquí también entre 4 4 n entre 4 nos da simplemente n 28 entre 4 nos da 7 o sea que n toma valores por debajo de 7 escribimos entonces el conjunto solución y como n toma valores menores a 7 sería entonces desde el menos infinito hasta el 7 claro que es un intervalo abierto porque n toma valores menores a 7 entonces no es menor igual simplemente es menor entonces un intervalo abierto esa sería la solución bien vayamos con la segunda la segunda inequación nos dice 6n más n menos 12 menor a 88 bien allí qué debemos hacer simplemente reducir los términos semejantes no 6n más 1n sería 7n ahora qué hacemos ambos lados les añadimos 12 más 12 más 12 más 12 y qué ocurre allí allí lo que ocurre es que el negativo con el positivo los eliminamos y nos queda 88 más 12 88 más 12 cuánto es es 100 ¿no? sí es 100 ahora ambos lados los dividimos entre 7 y aquí también entre 7 7n entre 7 nos da n y aquí nos queda 10 bueno nos queda 100 sobre 7 ¿todo lo hemos copiado bien? sí todo está bien copiado así que no no hay ningún inconveniente bueno aquí no nos hacemos ningún problema la respuesta sí puede ser una fracción en este caso nos dice que n es menor a 100 sobre 7 entonces como es menor tomaría valores desde menos infinito hasta 100 séptimos no hasta antes de 100 séptimos ese sería el conjunto solución y no hay ningún problema bien continuamos con la letra c lo voy a copiar antes de ir abajo porque si no no lo voy a ver aquí nos dice 8n menos 6n más paréntesis 12 menos 4 menor a 64 ¿no? está bien copiado ahora sí vamos abajo y comenzamos a operar reducimos primero los términos semejantes 12 menos 4 es 8 8 menos 6 es 2 ahora que ya hemos reducido esos términos vamos a resolver la inequación ambos lados les resto 8 si a cada uno de los lados le restamos 8 y tendríamos menos 8 más 8 se eliminan 64 menos 8 56 ambos lados los dividimos por 2 si ambos lados los dividimos por 2 2n entre 2 es n y 56 entre 2 es 28 ya podemos escribir el conjunto solución en este caso como tan solo es menor escribiríamos un conjunto solución que sea abierto sería abierto desde menos infinito hasta 28 ese de allí sería nuestro conjunto solución nada más bien espero que la pregunta y el vídeo se hayan entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad unidad chau chau